No entiendo que aún pudo lastimarte No pretendo de nuevo enamorarte Si te queda medio corazón, tranqui, tengo yo la otra amistad Mientras que ese avión que te lo ponga Puedes llamar la amistad Pa' qué amantirte, yo lo que quiero es hacértelo Más de una vez Tú lo que te mereces es estar chingando al frente del mar Una coronita y fumar Mejor que riar que llorar Pa' qué vamos a esperar Si ya está todo seteado, la casa es tica y al lado Y ese to' ti como guau me tiene a guau Tiene como veinticinco, me modelé en panty Ella se va con sus amigas de camping Es que yo la cierro y la abro como escarpi No quiere amor, ella prefiere estar tranqui Amba yo solicito y yo se la acerté Ahora dime tú y a mí qué tú crees Nunca echamos dos, siempre echamos tres Chingamos y viramos la cama al revés Tú lo que te mereces es estar chingando al frente del mar Una coronita y fumar Mejor que riar que llorar Pa' qué vamos a esperar Si ya está todo seteado, la casa es tica y al lado Y ese to' ti como guau me tiene a guau Nos partimos del tiempo chingando hasta ver el daylight Repase tu cuerpo, flow fine line Quiero que esta noche sin quilombo tú estés fine Ya la noche es nosotros, mami, get rewind ¿Qué vamos a esperar? Si tú, ya lo hicimos en un day, yeah, uh, en la arena Mami, tu flow está que quema Ese guía es flow de Cartagena Y déjame hacértela sola una vez Y no pongas protesto si el sol y la arena te tocan también Tú lo que te mereces es estar chingando al frente del mar Una coronita y fumar Mejor que riar que llorar Pa' qué vamos a esperar Si ya está todo seteado, la casa es tica y al lado Y ese to' ti como guau me tiene a guau Si ya está todo seteado, la casa es tica y al lado Y ese to' ti como guau me tiene a guau Y ese to' ti como guau me tiene a 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 guau me tiene a